¡Viva la cucha de la humanidad! ¡Viva la humanidad! ¡Viva la humanidad! ¡Todo el mundo con tu cerebro! ¡Va a ser! ¡3, 2, 1! ¡Viego! ¡Tiedo! Eso significa que Siempre le temo a la muerte Me voy a temer a ti ¡Me voy a temer a ti! ¡Mira y no saben contestar! ¡No sé qué decir! ¡No sé qué decir! Eso es la verdad ¡Vamos a tu que era 4x4! ¡Vamos a ver si no se nos enrabe! ¡Entonces puedo cambiar! ¡Eso dices de verdad! ¡No sabía qué decir! ¡Así que empecé a prohidar! ¡Viva la verdad! ¡Que más seguro yo este payaso! ¡Y que todo orino y camino de paso a paso! ¡No va a cambiar esto en los plasmos! ¡Me estás sacando los cuchos! ¡Poniendo en un cambiazo! ¡Me estás cambiando! ¡Por eso es el cambiazo! ¡Y tú con ese mito solo pareces payaso! ¡Eternizador de los dioses de San Caso! ¡El fernet te tira el aplauso! ¡El fernet! ¡El aplauso! ¡El aplauso necesitar! ¡El agente que yo causo! ¡No tiene nada de mi pana! ¡Allá es la broma! ¡Pero aquí es la broma! ¡Aquí es la broma! ¡Yo no quiero de cerveza! ¡Que instalen la semifinal y quiten la cabeza! ¡Eso siempre gana! ¡Eso qué va a pasar! ¡Porque gaño o pierdo! ¡No me dejan de alentar! ¡No me dejan de alentar! ¡No me dejan de alentar manos arriba! ¡No saben qué motiva! ¡No estoy poniendo la iniciativa! ¡Y con el homo no me motiva! ¡Mis freestyle son como cachetadas uñidas! ¡Dame cachetadas manos! ¡Soy un cara dura! ¡Lo saben todas mis ex! ¡Y me hablan por la altura! ¡No me dejan de alentar! ¡Que no me ayudas! ¡Que haces el inesto! ¡Y no estoy solo! ¡Eso es un húd! ¡Pero por qué te trabas! ¡Por qué te trabas de la ex! ¡No demuestras nada! ¡No muestras nivel! ¡Así piensas que representa a él! ¡Me recuerdas que esto es sábado! ¡Oye es sábado, André! ¡Sí, sí, sí!